Lola Lo vas a matar Sabes muy bien que me estoy muriendo por ti El corazón se quiere parar de latir Lola Ay, Lolita, Lola Conmigo vas a jugar Ay, María, Lola Conmigo vas a jugar Ay, María, Lola, Lolita Ay, conmigo Lola vas a acabar Ay, María, Lola, Lolita A ti que te gusta mucho A mí que me vuelve locos A ti que te gusta mucho A mi que me vuelve loco, te pusiste liki liki para romperme Lolita el coco Pero que mira a mi a Lola, la la Lolita y conmigo Lola vas a acabar A mi que mira a mi a Lola, la la Lolita y conmigo Lola vas a acabar A mi que mira a mi a Lola, la la Lolita y conmigo Lola vas a acabar Ay que buenas son, que buenas son las mujeres Ay que buenas son, que buenas son cuando quieren Ay que buenas son, que buenas son las mujeres Ay que buenas son, que buenas son cuando quieren llorar Lola, la 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 la, la le la, la le, la Eloia Ay, vaya zurri Allá de victorias ¡Gracias! 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 Y volvió la chola de los consentidos A cualquiera le provoca Un beso en su boca A cualquiera le provoca Un beso en su boca A cualquiera le provoca Qué bonita está mi chola Tiene un swing que me enamora Ella tiene un no sé qué Tiene algo que me provoca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se le nota y se le ve Se le nota y se le ve Y yo sé lo que es Se le nota y se le ve Ella tiene un no sé qué Se le nota y se le ve Tiene algo en su sonrisa Su vestir, su caminar Tiene algo que me hechiza Con su forma de mirar Y con su cabello suelto Ay, 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 ay Más que un yeyo me va a dar Y de este ocurre El Internacional Alfredo Chávez Con la boca A cualquiera le provoca Un beso en su boca A cualquiera le provoca Ella es linda Ella es linda toda hora Si bailamos me fascina Ella tiene un no sé qué Elegante y bien vestida Ay, 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 ay Se le nota y se le ve Se le nota y se le ve Se le nota y se le ve Y yo sé lo que es Se le nota y se le ve Ella tiene un no sé qué Se le nota y se le ve Tiene algo en su sonrisa Su vestir, su caminar Tiene algo que me hechiza Con su forma de mirar Y con su cabello suelto Ay, 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 ay Más que un yeyo me va a dar Esa chola no la cambio yo Y siento un cholín con suerte La cambiaré por nada Ya sabes lo que tiene tu vez Música Y ahora Me toca a mí Música Música Que feliz yo me sentí Cuando me casé Sin saber que pocos días Yo sería infeliz En las cosas del hogar Todo iba muy bien Pero en la cama señores Nunca pude yo gozar Música 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 Que feliz yo me sentí Cuando me casé Sin saber que pocos días Yo sería infeliz En las cosas del hogar Todo iba muy bien Pero en la cama señores Nunca pude yo gozar Porque descubrí Porque descubrí Que mi gallo no era gallo Porque descubrí Que mi gallo no era gallo Música Yo lo sorprendí Yo lo sorprendí En los brazos de un muchacho Yo lo sorprendí En los brazos de un muchacho Y cuando lo vi Lo miré y le dije Buscar otro gallo Buscar otro gallo Que sea de fuerza Más fina Que lo que tú quieres Es salir de la vitrina Música Música Buscar otro gallo Como una escuela más fuerte Que lo que tú quieres Es salir de la vitrina Música Música Buscar otro gallo Como una escuela más fina Que lo que tú quieres Es salir de la vitrina Buscar otro gallo Como una escuela más fuerte Que lo que tú quieres Es historia de UD Música 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 Que pareces Si pareces Un muñeco Si pareces Y si abra la vitrina Cantará un gallo gallina Que sorpresa me lleve Música Que pareces Si pareces Un muñeco Si pareces Y si abra la vitrina Música Que pareces Si pareces Un muñeco Si pareces Y si abra la vitrina Cantará un gallo gallina Sal de la vitrina ahora, no quiero un gallo pendejo No quiero un gallo gallina, quiero un gallo verdadero Yo quiero un hombre más fuerte y que tenga buen tomado No quiero ese padre y creo que es como un chingüino Sal de la vitrina ahora, no quiero un gallo pendejo No quiero un gallo gallina, quiero un gallo verdadero Yo quiero un hombre más fuerte y que tenga buen tomado No quiero ese padre y creo que es como un chingüino Visita ya, puro típico panamá.com Tu página 100% interiorana No quiero que me eche, cuento de ti un conejo No quiero que me diga, cuento de ti un conejo Yo quiero que me quieran, como yo se la quiero Yo quiero que me quieran, como yo se la quiero Aguame mejor ya, aguame mi vida Yo estoy muy crecidito, pa' que me eche cuanto Y estoy un poco viejo, pa' que me eche cuanto Yo lo que necesito es que me llenes de besos Yo lo que necesito es que me llenes de besos Me digas al oído, a ti yo si te quiero Me digas al oído, a ti yo si te quiero No des vueltas, no demores, pues que acaso no me cree Yo quiero tener amores, muy en serio con usted No des vueltas, no demores, pues que acaso no me cree Yo quiero tener amores, muy en serio con usted Quiero contigo, ay no me des vueltas No me eches cuento, no me entretengas Yo quiero contigo, ay no me des vueltas No me eches cuento, ay no me entretengas No me eches cuento, ay no me eches cuento Yo quiero contigo, ay no me eches cuento, ay no me eches cuento, ay no me eches Si va a llorar que llore, se cambiaron los papeles Si hay el dolor de un hombre, ¿dónde están de las mujeres? Me gusta estar gozando, bien vestida y a la mora Y para estar guindando yo mejor me quedo sola Si va a llorar que llore, se cambiaron los papeles Si hay el dolor de un hombre, ¿dónde están de las mujeres? Me gusta estar gozando, bien vestida y a la mora Y para estar guindando yo mejor me quedo sola Si me tienes a mí, ¿para qué? Ande a buscar de otras mujeres, si me tienes a mí, ¿para qué? Merece la mujer que no tiene malicia, le ponen los cachos y así no se puede Si sale de la casa temprano, él me dice voy a trabajar Yo tan solo me quedo escuchando, piensa que soy tonto y me puede engañar Si es así yo me saco el teclavo y por más que lo quiera lo voy a quemar Yo pensaba que podía intentar tener querida La gente me lo decía, buen error grande en mi vida Si uno de otra se enamora, ya la esposa se echa la olvida Porque las mujeres de ahora tienen un sexto sentido Yo pensaba que podía intentar tener querida La gente me lo decía, buen error grande en mi vida Si uno de otra se enamora, ya la esposa se echa la olvida Porque las mujeres de ahora tienen un sexto sentido Capricho de las mujeres, ese es cuento de los hombres Una guastada es tan después de si hay dolor que no se note Si da gusto ver a un hombre cuando llora porque quiere A ello no le importa y hombre es el dolor de las mujeres La mujer caprichosa no me sabe Yo no soy de por qué Ay, yo soy de por qué Ay, yo soy de por qué Yo no sé de él, yo no sé 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 No sé de él, yo no sé Yo 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 no sé de él, yo no sé ¡De nuevo, cuello, de nuevo! ¡Qué lindo! ¡El montañero mayor! ¡Cuarenta años de cumbia! ¡El lloro de piedra cuello! ¡Ese fue Alberto Maule! ¡Repite, lamento! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Arián Espinosa! ¡Miembro de la Salsa Montañera! ¡Arián Espinosa! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.